Es increíble lo que estamos viviendo hoy acá, copando el centro de todo el pueblo de Jacobacci. Tenemos visitantes de toda la localidad vecina, visitantes de Bariloche, de toda la línea sur. Impresionante, la verdad que estamos muy contentos superando la expectativa. A esto sí lo podemos llamar una verdadera fiesta popular. Una verdadera fiesta del pueblo donde intentamos darle la posibilidad a todos los jóvenes de Jacobacci que se puedan mostrar, que puedan mostrar su talento. Intentamos darle la posibilidad a los artesanos de Jacobacci que le armamos los estanes con toda la buena onda para que ellos puedan venir sin pagar absolutamente nada. Gratis, totalmente gratis, hacerse un peso y que puedan irse con algo a su casa. Que además nos decoran lo que es el predio carnavalero. Así que impresionante, estamos muy contentos. Queremos agradecer a tanta persona que no nos alcanzaría la nota para poder hacerlo. Pero cada uno que puso un granito de arena, cada uno que nos dio una mano, sabe muy bien. Y que posibilitó que nosotros seamos los organizadores de esto. Pero principalmente posibilitó que Jacobacci hoy tenga una verdadera fiesta popular carnavalera. Agradecerle a todos los comercios, principalmente agradecerle a los vecinos que estuvieron acompañando. Agradecerle a los distintos partidos políticos también que estuvieron aportando. Digamos que nosotros hacemos esto en conjunto. Y como dice Joel por ahí, sin distensión política ni religiosa. Así que nosotros lo que intentamos demostrar es que juntos se puede. Estamos muy agradecidos a todos, a todos. Aparte el día siempre nos acompaña en cada actividad que nosotros organizamos. Así que estamos agradecidos con la gente del pueblo, con todo. Con la gente que nos acompaña, que siempre se quiere sumar a trabajar con nosotros. Recibimos muchos agradecimientos de toda la gente que anda por acá. Decir chicos sigan y todo eso. Bueno, eso nos fortalece las horas de sueño que tenemos. Estamos muy cansados. A la familia sobre todo yo quiero agradecer. A la familia de todo Jacobacci quien viene, que participa. Y en especial a la familia de los adolescentes nuestros, de nuestros puentes. Que con confianza nos deja acompañar a sus hijos en esta etapa también. Y haciendo algo solidario, algo por nuestro pueblo, algo importante. Y bueno, que en esa etapa también es difícil. Y por eso quiero agradecer a la familia de los puentes, adolescentes en particular. Ven a bailar, te llevaré en las ganas, de mi ropa, fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, sorbellidos de alegría. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con la rienda en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamborín. ¡Ale, compadre, al compás del tamborín! ¡Ale, compadre, al tamborín! ¡Ale, compadre, al tamborín!